Tu pequeño gesto para mí representó un gran impulso. Y a partir de ahí, todo empezó a rodar. El tiempo ha ido pasando. Y en cada nueva vuelta hay parte de tu impulso. Son muchos giros, porque es mucho más que un simple estímulo. Es un gesto que me acompaña toda la vida. Participa en la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja Juventud. Sus derechos en juego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!